Bueno, tercera misión ya, tercer capítulo, anulación manual ¿Dónde hay que ir? Busca el modo de entrar al sector de mantenimiento ¿Para dónde tengo que ir? A ver si que estoy perdido Quita Corresponde a esa investigación, registro, no sé qué es Me da miedo, de repente van a caer Corresponde a esa investigación, registro, no sé qué es Oficina del director, pero no necesito ir para allá No ¿Dónde voy? Recordatorio Realice estos simples pasos 1. Busque objetos alterados o de poder en la habitación 2. Tiene el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana No hay ningún peligro asfixio ¿Dónde voy? Aquí no se puede hacer nada Sala del consejo ¿Dónde está Margell? ¿Otrenche? ¿Quién puñetas? ¿Está en manos? ¿Ahora tenemos directora? ¿Una directora? ¿Y quién coño es? ¿Se ha quedado prensa? A ti se quedaría a meter un puñetazo Ojo, el macho de verdad era por aquí El conserje no tiene ni idea de la mitad de las web que están pasando El sector de mantenimiento es la guarida del conserje Si encuentro a Ati aquí Podría ayudarme a llegar a la anulación Puede que fueras tú quien me trajo a la casa en memorial Al empezar del bloqueo O tal vez fuera a Ati Parece que fue él quien llamó al ascensor Y quedó hasta el despacho del tren Puede que Ati sepa más de lo que nosotros creemos Podría ser Permiso Permiso Ya está Hay que llegar ahí abajo Vale La anulación manual del director está en esta sala de control ¿Cómo llegamos? Vale, no le puedo ¿Habrá que bajar por el vuelo? Vale, no le puedo no puedo ser tan idiota estúpido es no no menos mal porque casi palmo casi palmo otra vez yo tengo que seguir por aquí ah bueno está sonando fuerte el agua es ah 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 ¡Gracias! 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 Oficina del conserje Aquí es donde mierda tenía que llegar ¿Qué debería ver aquí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay? No. ¡Gracias! El trabajo es tuyo Un buen sitio para celebrarlo JIPP, Satan Ya pasó en la última ocasión Sí que necesito un ayudante Lo curioso es que he sido conserje. Se me da mejor que ser directora. Pero parece que solo Ati se da cuenta de eso. Sí, hola Ati. Oye, tenemos que levantar el bloqueo. Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Facilísimo. Al volver, la esquina está. Pero antes tienes que ponerte a trabajar. Solo un par de horas de labores. Algo me dice que no será tan fácil. Ay, ay, ajá. ¿Crees que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más listo del corral. Por eso eres una gran ayudante. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. Maquiaus en un parqueo de su ruana. Esta casa tiene una plaga bastante importante. Ya han fastidiado las bombas de enfriamiento y los generadores de la planta de energía, Perkele. Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto, Perkele. A ver si me entero. Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores si no quiero que explote todo esto. Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras. Te pondré al día antes de irme de vacaciones. Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tamón. ¿Vacaciones? Vale. Sí. Nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. Pero no te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. Mejor que vayas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. La puerta del fondo. Estupendo, Ati. Gracias. Podrían haber sincronizado... Podrían haber sincronizado mejor la... Poder'... Y quiera no erraré, si yo no entendí, bueno. Demasiado... Deber, en el director... dejar la luz encendida... ¡Tú! No entendí, para qué mierda te hacían, no sé, ya me está empezando a dar asco el juego Oye, ¿eres nueva? Habla con el suboficial Arish, en la cabina de seguridad, es quien está al mando Señora, ¡eh! Suboficial Arish, seguridad de la AFC No debería esconderse Todos tienen Ares Estamos en el mismo bando Me llamo Jessy Faden, estoy aquí como directora para ejecutar la anulación manual del bloqueo Sí, vale, suboficial Arish, seguridad de AFC, solo... un momento, ¿es la nueva directora? Un placer, señora Dejémonos de formalidades No, por favor El NSC se está recalentando y mi gente no puede arreglarlo si les disparan CSN Jerga de la agencia, es la central eléctrica, esa cosa de metal que no se calla Salvador, el jefe de seguridad, me dijo que lo protegiera si nos atacaban Lo que hay dentro debe de ser muy peligroso El doctor Darling sabía que lo atacaría Darling, ¿está aquí? No, vino hace unos días, antes de que se fuera toda la mierda Estaba raro y apestaba a alcohol Desvariaba sobre vulnerabilidades, diciendo que solo había un are de gran escala Y que lo necesitaba en otra parte Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse He mencionado que se estaba arrancando la ropa Como una cabra Darling sabía que venía el jefe Me encantaría seguir contestando Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz, este sitio va a saltar por los aires Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase Yo me encargo Intenta mantener el Gis lejos de la central, si puedes ¿Gis? ¿Así lo llamamos? Es bueno Mire, las radios no funcionan Así que si encuentra a mi jefe Salvador por ahí, podría averiguar qué plan tiene A estas alturas, seguro que ya tiene uno Estaré atenta por si le veo Desde luego, confío en su jefe Intenta no morir Necesitamos conectar los transformadores y bombas Lo sabe, lo sabe Yo solo quería asegurarme Vale Nada más que hacer por aquí Nada más que hacer ... No entiendo hermano ¿Pero qué es eso? No, 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 no. No entiendo. Espérate, ¿por qué las cosas desaparecen? No, no, no. no se vuelve nada no se vuelve nada no se vuelve nada ¿no? no se vuelve nada media vuelta hay que ir a darse para poder abrir esta mierda ¡oh! bien corte de luz, cambia las piezas ¿qué pieza quiere que cambie ahora? ¿qué pieza quiere que cambie ahora? no se vuelve nada voy a hacer no se vuelve nada no se vuelve nada no se vuelve nada No lo creo. Es frustrante esta mierda. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tiene pinta ser misión principal, así que no me interesa. No, 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 para allá no voy a ir, para allá no voy a ir, para allá no voy a ir, muchas gracias, pero no. No, acá no tengo que venir. No, acá no tengo que venir. Bueno, entonces leo esto, ¿no? Este es el circuito de entrenamiento de campo militar, hay un límite de tiempo para completar el circuito, cuando quiera comenzar pulse el botón. Siempre me han gustado los campos de obstáculos. No. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?